Buenas noches a mis compañeros, colegas de la profesión. En esta segunda gala de recursos humanos de 2018, quería, en representación de mis compañeros y de mí mismo, más conocidos en los ambientes como los tres tenores, agradecer a TMP, al Foro de Recursos Humanos, a DCH, la organización de este acto y, por supuesto, al jurado, que ha tenido a bien concedernos este reconocimiento. Estamos plenamente satisfechos porque amamos nuestra profesión y, bueno, pues es un verdadero placer estar esta noche con vosotros. Ahora voy a pasar la palabra a uno de mis compañeros para que diga su parecer. Buenas noches también, de uno a lo que ha dicho Luis. Simplemente destacar dos cosas, ¿no? Que esta es una profesión maravillosa, que todos los que estamos aquí, en esta parte, pero también todos los que estáis allí, sabemos que esta profesión tiene a veces sus insabores, a veces somos más incomprendidos, pero seguro que ninguno la cambiaríamos por nada del mundo. Esta es una profesión que llena y que ata un montón. Y, en segundo lugar, queríamos destacar nuestros equipos. Nosotros no estaríamos aquí si no tuviéramos detrás un montón de gente que trabaja, que lucha. Igual que nosotros decimos siempre que al final las empresas no la hacen los consejeros delegados, sino que la va haciendo todas las personas que lo componemos, en nuestro caso es lo mismo. Nuestra dirección de derechos humanos no tendría sentido si no es con nuestra gente, con las ideas que aportan y con la visión que tenemos de todos. Y yo simplemente quería concluir con, bueno, siguiendo a una figura de mi casa, como es Matías Prats, aquello de que los tres tenores estamos felices por recibir este premio y lo único que no queremos o que no desearíamos es dar el cambio. Bueno, como siempre, mis queridísimos compañeros me dejan a mí el final y concluir la charla, y concluir el agradecimiento. Bueno, realmente yo creo que nos habéis dado el premio más fácil de todos. Porque, claro, decir a tres personas que llevan prácticamente casi toda su carrera profesional en medios de comunicación que le den un premio a la mejor comunicación, a los mejores comunicadores, pues la verdad que es bastante fácil. Sobre todo si además es tu vida, es tu pasión real. Para mí, para nosotros o para cualquiera de los tres, hablar de recursos humanos es hablar de nuestra vida. Por lo cual yo creo que es un premio facilísimo. No sé por qué no lo hemos ganado, sinceramente. Pero sí es verdad, y yo creo que los tres compartimos, que solo por el hecho de haber construido 17 años de relación profesional, que al final ha desembocado en una amistad personal y casi familiar, pues ya por eso lo merece. Y con esto despedirnos los tres, deciros que tenemos un bis esta noche, con lo cual nos tenemos que ir a otra gala rápidamente, y con lo cual agradeceros a todos que estéis con nosotros esta noche. Muchísimas gracias. 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 ¡Gracias!